Estamos con el Secretario de Obras Públicas, con el arquitecto Agustín Pinedo. Bueno Agustín, estamos en la Plaza Marsilla del barrio Estacionario de Fátima, comenzando los primeros trabajos para la remodelación de esta plaza. Bueno, efectivamente, en este momento estamos haciendo movimientos de suelo, retirando los caminos viejos, luego vamos a continuar haciendo la nivelación del terreno, ya de acá a dos días estaremos haciendo la instalación eléctrica y pasada esta semana ya va a ingresar la empresa que fue adjudicataria de la obra para hacer el resto de la obra, ¿no? Bueno, va a haber caminos nuevos, internos, caminos externos, realmente una plaza que va a quedar muy bien. Sí, va a haber, para dar una idea, un camino obviamente perimetral, después va a ser atravesada la plaza en distintas direcciones, con varios caminos, alrededor de la zona del monumento va a haber un lugar también con un solado de color, se van a incorporar bancos en el interior de la plaza y en el perímetro, bancos con respaldo de un diseño nuevo que hemos hecho y una importante iluminación. Salvando la distancia va a quedar parecida a lo que es la plaza 9 de Julio, ¿no? Sí, la idea es una cosa similar, nada más que en este caso el centro de la escena es el monumento de Marcillas, no así la fuente como está en la otra plaza, acá no hay fuente, pero en esta plaza vamos a incorporar juegos infantiles y juegos para personas adultas también que sirven para hacer algún tipo de gimnasia, una mejora muscular muy importante se logra con estos aparatos. Una obra muy solicitada, ¿no? Y muy esperada por los vecinos de este barrio y de barrios aledaños también. Bueno, sí, efectivamente, todas las plazas son muy esperadas por los vecinos, bueno, pero vamos caminando en el tiempo, ahora le tocó al barrio Fátima y su plaza Eusebio Marcilla, también estamos trabajando en la plaza, en las plazoletas que tiene el barrio Prado Español. Bueno, así vamos en cada barrio, haciendo la mejora necesaria en cada plaza para que sea realmente el punto de encuentro social, comunitario, tanto de las personas mayores como de los jóvenes, de los niños. ¿Hay algún tiempo de ejecución para esta obra? Bueno, esta es una obra que está prevista con un plazo de obra de cuatro meses que comenzarán cuando ingrese la empresa que va a ser de acá diez días más o menos.